Bien, pues en el equipo de Cruz Azul hay interés hoy por parte de un arquero, digo, hoy se ha estado moviendo mucho todo este tema en las últimas horas, de que si por ahí está el tema Camilo Vargas, que si el América se lo quiere llevar, o sea, hay mucho, mucho, mucho interés. Así que hablaremos un poco, por supuestamente, estas modificaciones que se han dado dentro del club, hablaremos también del tema de Cruz Azul, el interés por algunos futbolistas, el mercado va a moverse hasta noviembre, diciembre, hasta ese punto habrá información concreta de lo que ocurrirá, pero es evidente que el equipo necesita, le urge un arqueo de calidad y hoy se puede abrir la oportunidad a base de una competencia con otro equipo. Así que gracias, le doy por estar aquí presentes, obviamente no se olviden de dejar un like, no se olviden de comentar a quien les gustaría ver de refuerzo para el siguiente torneo, y también, junto con ello, platicar también un poco de la nueva playa de Cruz Azul, que es una tremenda joya. Si tú todavía no te haces de ella, pues te invitamos a que te lances aquí abajito en la descripción de este video, porque nuestros amigos de Camisetas Fútbol nos han dado un súper descuento para que se lancen aquí abajito en la descripción del video, entren al link y utilicen mi código al finalizar su compra, Fútbol MX, para que se lleven 10% de descuento adicional y envío gratis hasta su casa. No lo piensen mucho, vayan por esa playera, vale mucho la pena. Bueno, y vámonos el día de hoy aquí con la información por parte del equipo de Cruz Azul, porque se ha estado moviendo mucho el tema de la posible llegada, así como lo escuchan, una posible llegada de un nuevo futbolista de calidad, de un nuevo refuerzo de calidad, de nuevos jugadores de calidad, que obviamente aporten un nivel de fútbol claro y concreto. Y es que bueno, hoy el tema se ha estado hablando mucho en el tema del arco, ya que ni Jurado ni Gudiño han sido arqueros que representen al club, que generen una buena idea dentro del club, que generen este fútbol dentro del club y obviamente esa situación ha estado latente hoy referente a esta escuadra. Así que se mueve mucho, ¿quiénes podrían llegar al arco? Hoy se mueve el tema principalmente hablando del tema de Camilo Vargas, de hecho por ahí este futbolista pues ya lo han estado colocando, ya lo han estado moviendo para poder intentar llevarlo al club. Y sí, Camilo Vargas la realidad es que lo colocan como una de las opciones principales para intentar reforzar este tema del arco con el equipo de Cruz Azul. ¿Tú qué es lo que piensas? ¿Crees que sea una buena oportunidad? Déjamelo aquí abajo en la parte de los comentarios y pues obviamente con mucho gusto lo estaremos platicando. Me encanta responder cada uno de sus comentarios. Y bueno, vámonos directamente con el tema Camilo Vargas, porque el equipo de la América pues ha presentado interés por este arquero, no solamente durante este periodo, la verdad es que ya tiene un muy buen rato, tiene un muy buen tiempo el cual se ha estado moviendo el mercado para intentar buscar este futbolista y hoy pues en definitivo lo quieren tratar de colocar para el club. Así que vamos a ver qué tal, digo esperemos haya ahí algún interés importante por parte del equipo y se pueda llegar a algo sobre todo, pero hoy el tema Camilo Vargas suena mucho para el equipo de Cruz Azul. Así que veremos qué es lo que se mueve, veremos cómo se da este tema de negociaciones y pues ahí desear lo mejor en este sentido. También junto con ello pues platicar obviamente hoy por parte del club, ya que se ha estado modificando demasiado este tema respecto a la posibilidad del arquero. Entonces esta es la información que hoy se da respecto al tema Camilo Vargas, creo que es un arquero con experiencia, con titularidad, con buen fútbol, con muy buena llegada, entonces pues esperemos se pueda dar esta oportunidad por parte del equipo. Así que esta es la información que tenemos el día de hoy, obviamente pues ustedes no se olviden de dejar su like, de comentar, suscribirse y compartir, que para nosotros pues la verdad es que nos ayudan muchísimo y demasiado en este sentido. Ahora, platicar también de otro tema, porque entre el equipo de Cruz Azul se ha estado hablando mucho el tema tanto de Alexis Vega como de El Chicote Calderón. ¿Por qué estos futbolistas? ¿Por qué el interés de poder llevarlos? Pues bueno, básicamente estos jugadores han demostrado indisciplina en el equipo de Chivas, no van a tener más cabida en el equipo de Chivas, y obviamente ante este tema pues ya los colocan fuera del club. La afición de Cruz Azul está interesada en la posible llegada de un Alexis Vega, que no está en su mejor momento, pero que saben que puede repuntar así como lo fue Uriel Antuna en algún momento con el equipo de Guadalajara. No tuvo un muy buen momento, esa fue la realidad, pero pues bueno, tuvo que pasar un tiempo para que en el Cruz Azul repuntara y tuviera pues una mejor versión de la que presentó en Chivas. Así que lo colocan, la verdad es que los colocan como una oportunidad interesante ahí por parte del equipo y veremos si por ahí se puede llegar algún interés hoy por parte de esta escuadra. Así que esta es un poquito de la información la que se mueve hoy por parte del club, ustedes pues déjenlo aquí abajo en la parte de los comentarios y pues ya veremos si se puede llegar sobre todo a alguna situación interesante hoy por parte del club. Entonces, esta es la información que se mueve el día de hoy, obviamente pues no se olviden de dejar su like, no se olviden de comentar, suscribirse y compartir y ya veremos cómo se da esta situación referente a la escuadra. Eso es un poquito de lo que se mueve el día de hoy, veremos qué tal y pues sí, desear lo mejor para el equipo de Cruz Azul. Así que nos vemos en la próxima emisión, obviamente pues no se olviden de dejar su like, no se olviden de comentar, suscribirse y compartir, que para nosotros la verdad es que nos ayudan muchísimo y veremos la mejor oportunidad para el club. Así que este es el día de hoy, nos vemos en otra de estas emisiones y hasta la próxima. Chao, chao.